¡Suscríbete al canal! En este caso vamos a hablar de las que considero mejores películas de dinosaurios en general Es cierto que algunas de las películas que se vieron en ese top van a volver a aparecer aquí Pero es que de dinosaurios yo tampoco es que haya visto todas las del mundo He visto películas clásicas y luego las que hemos visto todo el mundo supongo En este caso vamos a hablar de 6 películas y luego tendremos una mención especial Muy especial para mi Así que nada, espero que os guste este top y que luego en comentarios me dejéis los vuestros Así que vamos con este top de mejores películas de dinosaurios con mención especial ¡Comenzamos! En el sexto puesto comenzamos por algo bastante clásico Pero tranquilos chicos que en este ranking no todo va a ser tan antiguo Se trata de la película One Million BZ Más conocida como Hace un millón de años Del año 1940 Seguramente muchos de vosotros no la hayáis visto Y también seguramente no querréis verla por la antigüedad de la misma Sé que hay mucha gente que le cuesta mucho ver películas clásicas ¿Por qué? Porque están acostumbrados al actual cine de efectos especiales Pero es buena película para mí Obviamente aquí no vais a encontrar un alarde técnico como en la actualidad Aunque fue nominada a los efectos especiales en los Oscars Ojo Además de ser nominada también a Mejor Banda Sonora Original Es de estas películas que la verdad es que da gusto ver Pero no voy a hablar mucho de ella porque dudo que vayáis a verla Así que simplemente si os gusta el cine clásico y no conocíais esta película Pues es toda vuestra Un grupo de excursionistas montañeros son sorprendidos por una tormenta Se refugian en una cueva donde un arqueólogo estudia pinturas primitivas Mientras se guarecen Este les narrará la historia de dos tribus prehistóricas La de las rocas y la de las conchas Y del amor de Tumac y Loana en medio de un mundo inhóspito Venga va, vamos con algo más actual Concretamente del año 2015 Hace 5 añitos simplemente en este quinto puesto Encontramos a Jurassic World Con esta película tengo sentimientos encontrados Es similar a Jurassic Park Pero por dos Con el añadido de que tenemos un dinosaurio totalmente nuevo El Indominus Rex Pero los efectos especiales para algunos dinosaurios Incluido ese Indominus Rex Me cantan bastante Como película es entretenida Me gusta y me lo paso bien con ella Pero prefiero los efectos de la primera película de la saga Aún así creo que merece estar en este top Como mejor películas de dinosaurios Porque está bastante bien como digo Es entretenida, es fácil de ver Es cine palomitero Y bueno, no dejas de pasar un buen rato Eso sí, la segunda parte me pareció lo peor de toda esta saga 22 años después de lo ocurrido en Jurassic Park La isla nublar ha sido transformada en un enorme parque temático Jurassic World Con versiones domesticadas, entre comillas De algunos de los dinosaurios más conocidos Cuando todo parece ir sobre ruedas Y ser el negocio del siglo Un nuevo dinosaurio de especie desconocida Pues ha sido creado manipulando genéticamente su ADN Y que resulta ser mucho más inteligente de lo que se pensaba Se escapa de su recinto Y comienza a causar estragos entre los visitantes del parque Para este cuarto puesto nos vamos a ir a Disney Y hablamos de su película Dinosaurio del año 2000 Y sí, podría hablar también del viaje de Arlo Pero a pesar de que aquella me gustó Me quedo con esta Mezclar realidad en los escenarios con los dinosaurios digitales En su momento me gustó bastante Quizás ha envejecido algo mal en sus efectos especiales Y bueno, la película en verdad no deja de ser un tarzán Sustituyendo al humano por un dinosaurio Pero oye, es una de esas películas que me gustan mucho Además le tengo muchísimo cariño Y siempre que la veo me entretiene bastante Y siempre que hago los tops los hago en base a eso A si me gustan las películas o me entretienen La película nos sitúa en la prehistoria Hace 65 millones de años Al final del periodo Cretáceo Un iguanodonte de 3 toneladas llamado Aladar Se cría separado de los de su especie Y crece en una isla paradisiaca Al amparo de un clar de lémbures Cuando una devastadora lluvia de meteoritos provoca el caos en su pacífico mundo Aladar pone rumbo a tierra firme Y se une a un grupo de dinosaurios que buscan desesperadamente un lugar donde poder anidar en paz Pero el agua, la comida, todo empieza a escasear Y los carnotauros están sedientos de sangre fresca Y representan un peligro constante Es entonces cuando Aladar se ve obligado a desafiar el orden establecido Y demuestra que saber adaptarse a cualquier situación Es la mejor manera de sobrevivir Y vamos con el tercer puesto en una película que a ratos me recordaba a Dinosaurio Se trata de Walking with Dinosaurs o Caminando entre Dinosaurios del año 2013 Trece años después de la versión de Disney Nos llegó esta película bastante similar a aquella Cambiando la especie del dino protagonista por otra Pero ha envejecido mejor en sus efectos especiales Además se realizó para ser vista en 3D Su trama es similar también Aunque esto pasa en la mayoría de películas de dinosaurios Normalmente siempre vemos como tienen que emigrar a otro lugar mejor Ya sea por falta de alimento en su hábitat normal Cambios de clima y demás El factor emotivo también aparece en esta entrega Igual que en Dinosaurio y otras de este género Que seguramente veamos durante este ranking Caminando entre dinosaurios nos traslada hasta una Alaska prehistórica Donde conocemos a Patch, un encantador y concienzudo dinosaurio y a su familia Patch es el pequeño de la camada y nadie espera que vaya a llegar muy lejos Pero él tiene un espíritu fuerte y un gran corazón Lo que le falta de fuerza física lo compensa con una gran tenacidad Seguiremos a Patch y a su familia en su larga migración anual para encontrar comida Es un emocionante viaje sembrado de peligros En el que también encontraremos amigos y muchas aventuras Además tiene también cierto estilo documental Que hace que la haga un poco diferente a las demás películas de dinosaurios En el segundo puesto he situado a una de mis películas favoritas de la infancia en animación Se trata de En busca del valle encantado del año 1988 Una película a la que le tengo muchísimo cariño pero es que además me encanta Igual que las que hemos comentado antes su historia es similar a pelis que vinieron posteriormente Por otra que pierde familia y tiene que buscar un lugar mejor con un Dino más grande tras él Es una película muy emocional con algún punto de diversión Dejo al margen sus otras películas, sus secuelas Que bueno, no hace falta comentarlas, pues para mí la única que realmente es buena es la primera Además es la más adulta de todas ellas Pero bueno, las primeras películas o secuelas se pueden ver Pero en fin, para lo que son los críos que pasan un buen rato es perfecta la saga completa Pero yo, obviamente, me quedo con la primera Fue una aclamada película de animación y narraba las aventuras de unos pequeños dinosaurios en su viaje por alcanzar el Gran Valle El único sitio de la tierra que todavía no ha sido alcanzado por una plaga devastadora En el primer puesto es situado a Jurassic Park del año 1993 Una muy buena película de dinosaurios Con unos muy buenos efectos especiales que a día de hoy aún se mantienen bien Y que como ya dije antes veo mucho mejor y más logrados aquí Que, por ejemplo, en su cuarta entrega Jurassic World En general es una gran película Muy interesante, con buenas escenas de acción Y sobre todo con unos dinosaurios que en su mayoría son animatrónicos Y por ende, le da una sensación de realidad bastante, bastante importante para mí Porque parece que está ahí físicamente ese dinosaurio Cuando tú ves algo digital la experiencia es diferente bajo mi punto de vista Para mí es la mejor del género sin duda alguna Aunque me hubiese gustado que se atreviesen un poquito para hacerlas más 18 No es lógico que te parta un dinosaurio por la mitad Que te coma por la mitad y no haya ningún tipo de sangre Es un poco raro Pero en fin, entiendo que hay que hacerla para todos los públicos Para llegar a más gente y así conseguir más taquilla El multimillonario John Hammond Consigue hacer realidad su sueño de clonar dinosaurios del Jurásico Y crear con ellos un parque temático en una isla remota Antes de abrirlo al público Invita a una pareja de eminentes científicos Y a un matemático para que comprueben la viabilidad de este proyecto Las medidas de seguridad del parque no prevén el instinto de supervivencia de la Madre Naturaleza Ni de la codicia humana Y en mención especial Quiero hablar de una serie Concretamente de la serie dinosaurios Que supongo que habréis visto todos Es una serie que a mí me gustó muchísimo La pasaban por las mañanas aquí en mi país Y siempre madrugaba para poder verla El personaje favorito mío siempre ha sido el bebé Sinclair Mi madre siempre ha dicho que me parezco a él No sé por qué No me veo parecido Pero vale Y en fin, es una serie bastante entretenida Y bastante divertida El padre también pues tenía sus puntos Porque pobre, daba bastante gracia Es cierto que su final fue un poco deprimente Por como terminaba No pienso contarlo Para los que no lo hayáis visto Pero si tenéis la oportunidad de buscarla Y encontrarla Sin duda es una grandísima serie de dinosaurios Todo real Es decir, habían personas Interpretando a estos dinosaurios En trajes Que lo que he dicho antes En Jurassic Park Le daba un realismo Y una sensación de que todo existía de verdad Y eso molaba muchísimo Así que en serio Recomendadísima 100% Y hasta aquí llegamos hoy Estas son para mí Las mejores películas de dinosaurios Y esa mención especial Dedicada a la serie de dinosaurios Una serie que a mí Personalmente me encantó Cuando la vi Y que por lo que parece Disney Plus va a incluir En su catálogo en noviembre Algo que estoy deseando Porque la volveré a ver Seguro Es una de mis series favoritas Desde pequeño Y además Mi madre Siempre ha dicho Que me parezco al bebé ¿Vosotros queréis que me parezco al bebé? Yo no En el caso Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Ahora me dejáis en comentarios Vuestro ranking De películas de dinosaurios Y Nada Ya sabéis Darle like Comparte Suscríbete Y darle a la campanita Para estar atento A los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós 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 Adiós